Con cariño para mi amor, Emma Ferrer Cuando llegaste a mi vida, me cambiaste el pensamiento Apareciste ese día generando un sentimiento En aquella tarde de lluvia, que nacía el arco iris Llenándome de colores, nacía mi amor de amores Hoy mi corazón pide más, de tu mundo de ternura Quiero poder alcanzar, tu universo de dulzura Eres la única persona, a quien amo con el alma Y lleno de luz mi vida Eres la única mujer, que me logra sorprender Con el paso de los días Eres la única, que logra transformar mi llanto en risa La que llevo mi amor como una brisa La que logra manejar toda mi vida Eres la única, que me logró llenar de sentimientos La única, quien arrastró mi alma como el viento Que logra conquistar mi corazón Eres la única persona, a quien amo con el alma El alma, quien lleno de luz mi vida Eres la única mujer, que me logra sorprender Con el paso de los días Eres la única, que logra transformar mi llanto en risa Eres la única, que me llevo mi amor como una brisa La que logra transformar toda mi vida Eres la única, que me logra llenar de sentimientos La única, quien arrastró mi alma como el viento Y yo, quien logra conquistar mi corazón La única persona, que me logra enamorar Eres la única, que me logra enamorar Te seguiré, por el camino donde vayas Yo estaré La única persona, que me logra enamorar Es amor incondicional Es un amor tan especial La única persona, que me logra enamorar Quiero que siempre seas feliz